aquí irá pagando saludos, 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 aquí pagando las cosas aquí pagando las cosas, lo que compramos hoy en Daile aquí en la tienda, estamos en la tienda vamos a pagar las cosas vamos a pagar la tienda vamos a pagar la tienda es bien precipitada Daile, nos espera de que me haga muchas cosas bien precipitada, como la veniste a mi gente bien precipitada Daile, que nos espere para un ratito no, 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 ahí déjala, ahí déjala Se cayó tu chocolate Ok mi gente Bendiciones, bye bye A todos Feliz día Bye bye